Un viaje muy, muy largo. Por Sandra Markle, ilustraciones de mía posada. Crack, crack, crotch. La pequeña aguja colipinta rompe por fin el cascarón. Sale al mundo sobre unas patas largas y tambaleantes. Es casi medianoche, pero es junio y en Alaska todavía hay luz. Un viento fresco mece el suave plumón de la recién nacida. La pequeña aguja colipinta tiembla de frío. Alza el pico y pía. Pip, pip. La pequeña polluela ha sido la última en romper el cascarón. Dos hermanas y un hermano suyos están cerca, con su padre. Están buscando insectos entre la hierba. Su madre, junto al nido, trina suavemente y los poñuelos corren hacia ella. Se acurrucan con su hermana y luego su madre se posa sobre ellos. De este modo, la aguja colipinta más joven permanece abrigada y se siente unida a la familia. Durante dos días, los polluelos permanecen cerca del nido. Sus padres se turnan para posarse sobre ellos y darles calor. Entre descanso y descanso, los padres y los polluelos buscan alimento. Los padres necesitan duplicar su peso corporal antes del otoño. Los polluelos necesitan crecer y ponerse fuertes. La pequeña polluela aprende a cazar arañas, larvas de mosquito gigante y escarabajos. Poco después, la pequeña aguja colipinta y su familia se alejan más en busca de alimento. Pero casi nunca están solos. Muchas agujas colipintas anidan y se alimentan en esta zona despoblada de árboles. A veces se les unen otros animales que también están buscando alimento. Un día, un zorro ártico se acerca sigilosamente a la polluela. Pero su padre divisa al zorro y grasna en señal de advertencia. La pequeña aguja colipinta todavía no está lista para volar. Se agazapa y permanece inmóvil. El color de su plumón la ayuda a confundirse con la hierba. Su padre aletea y se precipita sobre el zorro. Su madre se une al ataque, al igual que otras agujas colipintas adultas. El zorro se marcha sin su cena. Durante casi un mes, la pequeña aguja colipinta no para de comer y crece sin parar. También le crecen plumas y pierde su esponjoso plumón. Cuando no está comiendo, la pequeña ave salta y bate sus alas, que se vuelven más fuertes con cada aleteo. Por fin, un día, la joven aguja colipinta salta y aletea con fuerza. Por primera vez, hace lo que mejor hacen las agujas colipintas. Vuela. A mediados de agosto, la aguja colipinta madre se marcha. Los polluelos se quedan con su padre. Comen y hacen prácticas de vuelo durante horas, para que sus alas se vuelvan aún más fuertes. Finalmente, siguen a su padre hacia la costa. Se suman a miles de agujas colipintas que se reúnen en las marismas del cabo Abinov en Alaska. La joven ave brinca sobre el lodo con sus largas patas. Cada uno o dos pasos mete su largo pico en el suelo fangoso en busca de lombrices y pequeñas almejas para alimentarse. En septiembre, una tras otra, las bandadas de agujas colipintas adultas van abandonando las marismas. Para mediados de octubre, prácticamente ya solo quedan aves jóvenes. La pequeña ave es una más de la bandada. Hace prácticas de vuelo con el resto de las agujas colipintas. Entre un vuelo y otro, se alimenta junto a las demás. No deja de comer y comer, así que se pone cada vez más robusta. Finalmente, cuando las nubes oscuras cubren el cielo, la pequeña aguja colipinta emprende el vuelo con el resto de la bandada. Los fuertes vientos la empujan hacia el sur. Su largo viaje ha comenzado. La pequeña ave vuela a través de cielos extraños y sobre mares desconocidos. Aunque ninguna de las aves jóvenes ha hecho este recorrido antes, todas juntas saben qué ruta deben tomar. La pequeña ave grasna una y otra vez mientras vuela. Al escuchar los sonidos de las otras agujas colipintas, permanece con la bandada aunque haya nubes densas y lluvia intensa. Un día, un halcón peregrino que está cazando sobre una isla se lanza en picado desde las nubes con las alas plegadas y las garras extendidas. El halcón apunta directamente a la joven ave, pero ella aletea con fuerza, asciende rápidamente y logra escapar. Otra aguja colipinta no corre la misma suerte. Día tras día y noche tras noche, durante casi ocho días, las agujas colipintas no dejan de volar. La joven ave está delgada, mueve las alas más lentamente, pero aún así continúa volando. Por fin ve algo marrón y verde frente a ella. Acompañada del resto de la bandada, desciende hacia las marismas de Nueva Zelanda, donde la tierra se funde con el mar. Llega con dos aleteos finales y aterriza con las patas temblorosas. Luego, pliega las alas y se queda dormida. Sin embargo, no permanece dormida por mucho tiempo. Necesita alimentarse para recuperar las fuerzas. Se quedará en Nueva Zelanda dos años hasta que esté lista para criar a su propia familia. Después, cuando llegue marzo, con sus vientos fríos, se unirá de nuevo a la bandada de agujas colipintas para emprender un viaje muy, muy largo de vuelta a Alaska.